akatsuki latinoamericanos y si los akatsuki fueran latinoamericanos a ver recho nunca muere y si muere y muere recho lo pensaré pero solo si me ruegas un poco soy así de guapo porque la gran virgencita de guadalupe lo quiso déjamelo a mí parce yo le voy a dar piso a ese perro hijo de puta oye cuando en el dobla de naruto cuando dijo las novias robot de el oma mira los robots que está creando y lo más que por fin tendré novia que es eso como que la novia a mí me da miedo crees que será tu novia es su novia y no es tu novia ok no veo problema sólo oportunidades pero contigo no el futuro es ahora abuelo pero lo malo es que no tiene chichis porque escojo comentario raro escucha pues serás un novio y todo robot pero espérate esta mierda y aprende a hacer los robots bien bien le faltan la actualización a peras se fueron las primeras perrito frito y ahora voy a comerme este pollito frito sí que estás haciendo me has despertado perdona pensaba que eras otra cosa lo sé jugado con tu mente tomar agua en tu casa mamá me paso un vasito de agua de luís gracias ah qué rico insabora deliciosa y fresca agua no puede tener sabor porque esa agua oye bro me regalas un vaso de agua es que tengo mucha sed jose mentira gracias jose por qué sabe así jose así como güey pues como que trae cloro así de vinagre yo que sé así siempre ha sabido el agua de mi casa bro como es que siguen vivos jose pero es que es cierto o sea en algunas casas no sé por qué el agua sabe a cebolla o el agua sabe como no sé tiene como un sabor a metal no sé es muy raro no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo pero yo creo que eso no es agua yo creo que eso no sabe como a sarro no sé oye y en qué trabaja tu papá mi papá tiene una panadería pinche pobre mi papá es ingeniero cómo se llama la panadería de tu papá bimbo qué haríais vosotros si fueseis dios muy buena pregunta descansar a mí la gente me da mucha pereza yo no haría nada desaparezca francia repartiría limonadas a toda la gente de esta plaza que son las limonadas la sangre de cristo pues quitaría las enfermedades del mundo porque terminaría toda la raza humana porque no me cae bien nadie ellos no te cambian me cambien pero en un 0 con 5 6 ese es tu mayor deseo a tus padres también todo el mundo si te querías tú solo o totalmente no nos iríamos todos pero si fuese pero no puedes irte porque tú eres el creador no a ver si ustedes fuesen dios qué harían si yo fuese dios yo quitaría los lunes ya no que no si está lunes domingo martes miércoles y así yo fuese dios yo haría desaparecer las canciones de peso blue observen observen al perrito que está a la izquierda porque es el nacimiento de un héroe vean como otro perro extraño se acerca y ataca al niño y el otro perro no lo duda lo tacle y se lo quita de encima este perro se merece un pollo entero el perro es un es un salvador episodio de la rosa de guadalupe yo creo que sacaron un episodio con eso el perro salvador a la mujer fina adinerada yo le voy a decir cheta bueno si los demás están de acuerdo yo le voy a decir fresas en mi país le vamos a decir cifrina a mí me gusta pija te gusta que ok ok se los apruebo pero pónganse de acuerdo para ponerle nombre a esto pochoclo es la mejor forma la mejor forma de palomitas palomitas molas a mí me gusta cotufas y a mí me gusta que las cosas tengan un solo nombre pasemos a los animales si como van a en venezuela eso le dicen cotufa buena raro pero para mí le tenemos que decir chancho puerco le digo yo cochino es el nombre adecuado y yo le digo cerdo vayamos a la copia mejor cuál es el nombre adecuado para esto arveja chícharo y tante guisante o petit pois y también le voy a decir judía pueden ponerse de acuerdo al menos para esto frijol alubias caraota y si ellos eligen nombre yo también no no como que es verdad yo no voy a decir cheta yo voy a decir cuica al pocho yo le voy a decir pipoca yo le voy a decir crispeta entonces yo le digo canchita canchita suficiente renuncio por estas cosas es que son países tercer mundistas menos españa claro ya va a lo ya la crispeta son las palomitas como que cuicas akatsuki latinoamericanos y si los akatsuki fueran latinoamericanos a ver recho nunca muere y si muere muere recho lo pensaré homes pero solo si me ruegas un poco soy así de guapo porque la gran virgencita de guadalupe lo quiso déjamelo a mí parce yo le voy a dar piso a ese perro hijo de puta oye cuando en el dobla de naruto cuando dijo que te sacó la concha tomare ya concha tomare te voy a hacer explotar el hoyo weon concha tomare a tu quieres que te coñete la cara coñazo la que juego mano si va porque porque me y el venezolano no way a es por la parte donde sale no amigo no puede ser es un antecero tan que te voy a partir la fiesta por apresor no seas cojo y tachi soy un tiburón de agua dulce eres opa no chile nos quitó el mar pero porque se cierra para un poquito pibes yo no soy orochimaru soy orochemaru qué malo qué chiste tan mal orochemaru que soy argentina no puede ser hasta me hizo llorar lo malo que no puede ser me gustó el pain venezolano el sasori colombiano y el argentino orochimaru orochemaru pibes para un poquito pibes para un poquito no puede ser que no estuvo buenísimo si hubieran puesto esto en si si me río pierdo de verdad hubiera perdido todo hubiera perdido todo hola más de 30 mil blanque a culo se han vendido señorita ¿por qué? porque todo el mundo tiene el ano bien negro yo también yo también no sabía yo todo el mundo no se lo está exfoliando no claro exfoliado son como esas publicidades que salen ahorita ya es normal que digan eso tienes el culo negro ¿qué coño es eso? no se preocupen porque para eso estoy yo joder nunca me habían exfoliado eso ni sé lo que es pero me mola son para las personas que ordenaron su blanque a culos o su blanque a huevos dependiendo quién ordenó o cómo lo quiso ordenar mira yo no te tengo la necesidad de exfoliar bolas ya como el otro ya me llega esta orden es para Ángel González hostias Ángel te han delatado tienes las bolas negras o necesitas exfoliar el ano oye que porquería que digan los nombres los boxearon si ya vamos a incluir esta es lo que quiere Kike por favor que sea algo como muy discreto ¿sabes? no que no aparece en ningún video esta que tiene este cómo aplicarte el producto para qué es hombre mucha ciencia no debe tener a ver en los codos no me lo voy a echar cuando es mejor aplicártelo pues mira antes de salir a la discoteca porque como salga con el ano espoleado nadie me quiere cuando vas a mirar resultados y mira en este packaging ¿y me puedo mirar yo los resultados? no se puede mirar los resultados con un espejo ¿no? o sea y dice no me sirvió si me sirvió tengo que llamar a mi madre porque yo no me llego así que Ángel ya va tu orden en camino para blanquearte los huevos el ano el camote lo que tú quieras blanquearte bueno Ángel que Dios te pille confesado hey Ángel menos mal dijo Ángel mírate que diga el apellido ya ve ya ya valió madre oye pero eso se ve se ve que es un negocio que va a flote wey va a flote y y Chau.